En China, el potente terremoto de 6,8 grados que ha sacudido la provincia de Sichuan se ha cobrado ya al menos 66 vidas. Además, 248 personas están heridas y 12 desaparecidas. Los equipos de rescate tratan de encontrarlas bajo los escombros sin descanso. Más de 12.000 viviendas han quedado afectadas y el trabajo es inmenso, especialmente en el condado de Ludin, en el epicentro del seísmo. Allí el terremoto provocó enormes deslizamientos de tierra en las montañas y unos 10.000 vecinos están incomunicados. El fuerte sismo se produce además cuando la política de cero COVID mantiene confinados a los 21 millones de habitantes de su capital, Chengdu.